Música 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 Gracias. 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 de policía ¡Historia! Historia repetida, se rota la lluvia Andan parecidos y la liberación Recibriantes, obreros, etan en el juego En cambio, sus dedos, somos al fuego ¡Historia repetida, sufriendo la pasión! ¡Suegan a la llamación! ¡Historia! ¡Fuestra en acción! ¡Historia! 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 ¡Joder! ¡No pasa nada para que no se muerde! ¡No pasa mañana! ¡No pasa mañana hasta el día de hoy! ¡No violen, no violen, ya no les da la razón! ¡Historia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!